El Instituto Nacional de Antropología e Historia nos da a conocer los resultados del análisis realizado a los restos óseos localizados en las obras de remodelación del centro de la ciudad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer los resultados del análisis practicado a los restos óseos localizados el 13 de agosto del 2013, en las calles Libertad y Vicente Guerrero en el centro de la ciudad de Chihuahua, por trabajadores que realizaban obras de remodelación. Los restos óseos pertenecen a cinco individuos distintos, cuatro adultos y un subadulto. Sin embargo, no se pudo obtener más información, por lo que no se sabe su edad, género y posible origen. Así lo explica el antropólogo Moisés Villa Zamorano. En cuanto al cráneo, también nos arroja información para edad y para sexo. En este caso, cuando estamos analizando huesos humanos, el sexo, la edad, la raza y la estatura, lo contemplamos como sus características biológicas. Guarabel Valdés, Enrique González, ABC Noticias.